No, pues sí se ve, se ve impresionante, yo creo que si la viera de noche me estaría seguro de obviamente decaí, decaí voy a morir, pero no, no ha muerto, no ha muerto. Y es justo del lado de Cuautepec donde he ido, por ahí está la cueva, lo que no ubico bien es que solo sacan la foto así, lo hubieran sacado desde otro ángulo para ver la ciudad y viendo la ciudad a lo lejos, la neta yo me ubico porque ya he estado ahí muchas veces. ¿Qué les parece esa imagen? Eso la encontraron ahí, ahí por Donacampo, cerca de donde está la cueva y cerca de donde encontré los rituales y la cabecilla el otro día. ¿Cómo la ven? Ahí va la otra, espérenme, va. Déjenme la busco, ay, esta sí está más fea amigos. Es un cuernudo y tiene un pentagrama dibujado en la frente y unas orejotas y unas barbotas, está bien barbón. Alan Ramírez, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos. Amigos, si quieren, de verdad, si quieren hacer una llamada o manden un video o una historia o un audio, pues ahí lo pueden hacer, aquí está el número arriba. Bueno, ahorita ya no se ve, ahorita que le termine de bafomet. Bafomet, sí, es lo que, lo que vi, Mariachi, es el bafomet, bafomet, está re feo, ay, ese bafomet. Ojalá que la pudiera encontrar por allá. Bueno, ahorita no voy a poder ir en unos días, pero si ahora que vaya la voy a buscar, la voy a buscar, hasta me voy a ir bien tempranito para ver si la encuentro. Bueno, miren aquí, aquí se ve, pero les digo que no, no veo desde qué, desde qué sitio. Y otra cosa que les iba a comentar, amigos, lamentablemente yo pienso que la van a destruir. A mí, o sea, para mí es como una creencia, ¿no? Tal vez hasta una religión, no sé si ya sea una religión, el satanismo, pero vamos, a lo mejor hacen sacrificios, pero no serían los únicos que los hacen, son animales, yo sé. Pero también hay muchas, muchas otras religiones, muchas otras culturas donde se hacen sacrificios, entonces, pues es, yo pienso que es como en todo, ¿no? Respetar, mientras no cometan un crimen, obviamente lastiman a alguien o así, pues ahora sí que estaría bien que respetaran ahí, ya les dejaran ahí su figura, ¿no? Su imagen, por eso la llevaron. A lo mejor ahí van a hacer su templo después, bro, pero bueno. Bueno, dice el María Chiloco, ¿hay que ir? Pues sí, pero te digo que no se dice dónde, nomás dicen que en Jutepec, y la montaña está bien grandota, hay un chingo de montañas. Yo todas las que he visto, donde todas las que he pasado, no la he visto. Por eso te digo que no me ubico, bro, si se viera la ciudad, llego porque llego, porque ya sé más o menos desde qué punto, pero no se ve ahí nada, no se ven las antenas, no se ve nada. Entonces, pues va, va a estar difícil. Mira, con esta me trataría de ubicar, pero no, ese lugar nunca lo he visto. Ok, pues vamos a regresar a la otra. Ahí está la nota, la nota en que encontraron a Bob Omed en la Sierra de Guadalupe, ahí donde he estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!